Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos el buen vendedor o el mal vendedor. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te serías preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Soy agente ICAT por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy periódico judicial inmobiliario activo, soy consultor de mercado residencial por la EFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y desamorado inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Grêmio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, tengo designación de realtor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de Paypal, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmobiliarios destacados aquí en Barcelona, España, para que lo preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que se incorporáis día a día a nuestras listas, y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez ya esta presentación de obligado a rigor para quien no me conozca, pasamos al buen vendedor o el mal vendedor. ¿Qué mal vendedor? Así de simple y terrible como suena la frase o sentencia, es lo que sucede cuando el vendedor se olvida o desantiende a aquella persona donde confluye la causa y fin de toda actividad empresarial, el cliente. Lamentablemente, este olvido no se refiere a la ausencia de visitas, es algo más sutil, pero quizás más dañino a la relación. Me refiero a esos detalles que hacen el buen vínculo entre el vendedor y el cliente, y que por distintas razones son subestimados. Quizás, si haremos una encuesta entre los clientes, nos encontraríamos con una declaración de deseos del cliente, que seguramente diría algo así. Me gustaría que me recuerdes. No te pido una memoria prodigiosa, pero a todos nos gusta que nos recuerden. Quizás sea un poco egocéntrico, pero el no ser un número o simplemente otro, es algo que me hace sentir mejor, me hace sentir único, y me predispone favorablemente a comprar. Me gustaría que sepas que mi tiempo vale, y no me gusta esperar porque sí. Tenemos un tiempo cotado en esta vida, y mi tiempo vale tanto como el tuyo. Me duele pensar que ese patrimonio mío es desperdiciado solo porque no es considerado como tal. No me hagas esperar sin necesidad. Considera mi tiempo y yo consideraré la compra. Quizás así puedas ver que hablamos de dos cosas que a ambos nos interesa. Me gustaría que no interrumpas la atención que me brindas para atender a otros. Quizás soy menos importante de lo que creo, pero me gusta sentir que soy tu prioridad. Déjame vivir ese lugar. No desvíes la atención por atender al mismo tiempo las consultas de otros o de tus compañeros. No le des prioridad al teléfono cuando estás conmigo. ¿O debería llamarte en lugar de verte personalmente? O quizás prefieras que vea tu competencia, que me atiende adecuadamente, y desde allí te haga una llamada para hacerte ver que ya no es necesario que me dispenses tu atención. ¿Quieres eso? Me agradaría que recuerdes cuál es mi problema o necesidad y no verme obligado a repetirlo una y otra vez. Cuando me pides que te recuerde cuál era el problema o qué es lo que busco, siento que no he sido tendido en cuenta. Me gusta pensar que soy importante para ti y que tu deseo es complacerme. Eso me lleva a tener deseo de complacerte también brindándote mi compra. Me gustaría que no me mientas. Ni grandes ni pequeñas mentiras. Desde muy pequeño he aprendido que tras la mentira no hay nada bueno. Como no me gusta hacer lo que no me agrada que me hagan, no miento. Te pido que tú hagas lo mismo conmigo. No me mientas. Ni él solo es un segundo, que puede implicar horas. Y ese lo llamo y que tras larga espera nunca se hace realidad. Simplemente no me mientas y yo valoraré tu honestidad eligiéndote entre tus competidores. Me complacería que la calidad de los productos y servicios que ofreces no se vean opacos por el mal servicio de venta. Me gusta ver que tienes lo que necesito y deseo, pero no por ello acepto ser tratado mal. En ese caso, sé que puedo encontrar lo mismo en otro lugar y ser atendido sencillamente como una persona. Pues es así como me gusta que me traten y no hay producto que pueda superar ese deseo. Me agradaría verte siempre como un profesional. Sé que eres humano, pero no me agrada haberte cansado, ofuscado o que descargues en mí tu enojo por el tránsito, tus vínculos laborales o familiares. Yo tengo mis problemas e intento no tratártelos. Por favor, ten en cuenta que soy la clave de tu éxito y sin mí no podrás mantener a tu familia, comprarte ropa o incluso comer. Por favor, trátame bien y serás recompensado con mi elección, ya que te convertirás en un páramo donde puedo encontrar paz para hacer mi compra. Me gustaría verte sonriente por mi llegada. Aunque con una sonrisa honesta, no es esa de compromiso, acartonada, sin sentimiento verdadero. Soy lo que estabas esperando. Ponte contento, ponte contenta. Estoy junto a ti y eso debe ocasionarte alegría, pues estás cerca de poder lograr tu objetivo, que es que compre y esté satisfecho con esa acción. Me agradaría sentir que estás alegre con tu trabajo y ver esa emoción reflejada en tus acciones, modales, miradas, palabras y gestos. Valora tu labor y síntete orgulloso de tu función. Yo y muchos como yo necesitan de tu ayuda para poder vivir mejor. Tu amargura o insatisfacción se ven en tus ojos y en cada una de tus acciones. Lejos está eso de hacerme sentir bien y a gusto para comprar. Me gustaría no enfrentarme ante... No sé, de tu parte. No estar encargado. No hay. No tengo información. No eres el responsable del tema. No soy el responsable del tema. No sé a qué hora llega. Vale de ver que mi problema lo haces tuyo y buscas una alternativa de solución más allá de lograr encontrarla o no. Y sentir que te lamentas si no encuentras mi satisfacción, tanto como si yo hubiera sido tu esposa o esposo, tu hijo o hija. Eso haría que yo no pueda pensar en otro a quien recurrir. Me gustaría ver que conoces tu oferta. Eres ordenado y sabes agradecer. Te pienso como un profesional que está en pleno conocimiento de lo que me ofrece, a tal punto de saber si se ajusta a mi pedido o no. Te imagino ordenado y eficiente. Asumo que eres agradecido, por ende, saber reconocer mi elección por ti en lugar de la competencia. Así es como me gusta verte y como no se ajusta a la realidad. Hay algo en mí que me dice que en otro lugar está dicho modelo. Me gustaría escuchar un disculpe. Ha sido mi error. No puedo compensarlo. Somos humanos y por tanto imperfectos. Cometemos errores y no estás exento de ello. No obstante, me agrada saber que sabes decir perdón. Ha sido mi error. ¿Cómo puedo compensarlo? No pido que te humilles, sino que me valores y que te duela como a mí el error que has cometido y salga naturalmente el pedido de disculpas y el querer reparar el error. Me gustaría sentir que no eres un semidiós y yo simplemente un ser inferior que suplica por ser atendido en su demanda. Creo que somos dos personas que buscamos resolver nuestras necesidades mutuas y no entiendo cuándo veo aire de superioridad por el solo hecho que desconozca la característica de determinado producto o servicio. No me siento inferior por no saber o entender determinadas cuestiones y vermente la necesidad de preguntar. Si yo no me siento inferior y de hecho no lo soy, ¿por qué crees que eres superior a mí? Quizás deba ir a otro lugar para hacerte ver que me necesitas para poder vivir. Me agradaría ver que estás atento a mis palabras, pedidos, gestos y sentimientos. Cuando hablo con aquellos que amo, no dejo de prestarles atención a cada una de sus palabras, pedidos, gestos y sentimientos. Cada detalle puede ser clave para resolver sus necesidades. Quizás por ello pretendo ser atendido de igual manera. Sé del rol que ocupo en la relación cliente-vendedor. ¿Y tú? ¿También lo sabes? Me gustaría ver que no te preocupas por querer convencerme y sí por querer encontrar una solución a mi problema. Cuando recurro a ti, voy en busca de consejo y ayuda. No pretendo ni deseo que me convenzan. Solo que me expliquen y me permitan decidir sobre mi compra con el mayor conocimiento posible sobre lo que me es conveniente a mis propósitos. Cuando me siento apresado, tiendo a escapar. Me gustaría sentir que sabes que soy yo y nadie más que yo. El que da sentido a tu trabajo y por el cual recibes tu ingreso. Sé que para ti tu trabajo es vital. Entonces, no entiendo por qué no te das cuenta que para mí es muy importante el tema por el cual requiero hablar contigo. Tienes siempre presente que después de cada encuentro, me quedo pensando en ti y en cada particularidad de nuestra reunión. No olvides de ese detalle, pues es en dicho momento donde decido volver a verte o no. Puedes pensar que me has convencido fácilmente. De hecho, muchas veces ha sucedido. Pero recuerda que no olvido y eso puede hacer que no te conviertas o que te conviertas en pasado. Aunque hoy eres presente. Espero que os haya gustado. Adaptado y presentado por Vendo por Inmobiliarias. Muchas gracias y hasta pronto.